Vamos a compartir la experiencia de los vecinos de Villa de Alcar para saber cómo se organizaron ellos justamente para combatir la inseguridad. Emilce, contanos un poco de la experiencia que vienen desarrollando. Bien, nosotros hace un año, quizás un año y medio, que se vienen suscitando distintos hechos de inseguridad en el barrio. ¿De qué tipo, por ejemplo? Ingresos en los patios, ingresos a las viviendas. Entonces, por ejemplo, intento de ingreso con gente dentro de la vivienda, que eso fue lo más alarmante. A partir de eso, obviamente, en comunicación con la policía continuamente, empezamos a fomentar el hecho de los famosos grupos de WhatsApp que utilizamos para tantas cosas, utilizarlo en pos de la cooperación vecinal. De que cada cuadra tenga su grupo de WhatsApp y en caso de que vean alguna situación sospechosa o suena la alarma, avisarse, fomentar el conocimiento y la solidaridad entre vecinos de la misma cuadra. Se han generado reuniones para aportar ideas. Además, hay gente que, bueno, obviamente, rejas, ya son medidas a nivel individual y que significan un desembolso de dinero, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en una de las viviendas hay un cartelito que dice, además de que están las rejas, como puedo mostrar antes en las casas, y están también los carteles de propiedad monitoreada, hay algunos que dicen, por ejemplo, casa vigilada por la Asociación Bicinal y Shadalcar. No, esos carteles son que quedaron en algún momento, se hacía una recorrida, hace muchos años atrás. Ah, porque ahora eso no está funcionando. Pero ahora, bueno, no, simplemente hoy tenemos otros medios. ¿Dejemos que te voy a conectar? Entonces, digamos, todos diferentes medios, pero en general lo común es que las casas están rejadas y con algún sistema de seguridad instalado. Sí, 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 temas de cámaras, y eso es lo que genera un poco de alerta, porque como decíamos antes, si alguien ingresa a tu patio y no tenés una cámara de seguridad, por ahí no te enteraste, no te diste cuenta que te faltó algún elemento. Pero si vos lo estás viendo en una cámara de seguridad y eso se difunde, ¿sí?, entre los vecinos, ya bueno, si alguien vio a esa persona circular por la calle, sí, a mí me pareció sospechoso. Bueno, es cooperar entre vecinos. Obviamente, también que la gente se acostumbre a que tienen que llamar al 101 en caso de algún hecho y hacer la denuncia. Siempre hacemos hincapié en eso por el hecho de que las estadísticas policiales de delitos se llevan a través de las denuncias radicadas en comisarias. No llamadas al 101. Sí, sí, buen día. Mira, estamos viendo las imágenes que están mostrando con las cámaras de Punta de la M. Realmente es bellísimo y además la tranquilidad que se ve en el barrio es fantástica. ¿Son muy frecuentes, lamentablemente, qué tipo de hechos de inseguridad? Gente que quiere entrar a las casas, que en la mayoría son casas quintas, por supuesto, con grandes patios, grandes espacios verdes. ¿O qué es lo que sucede con el tema de inseguridad? Bueno, bien, en estos dos años han habido hechos de distinta índole. Sí. Ingreso a los patios, mucho se da cerca de la colectora. Nosotros hemos tenido la obra en estos últimos tiempos de la colectora, de la 005, que en estos momentos no está iluminada. Entonces, eso favorece a la vía de escape rápida y sin que nadie los vea. Entonces, todas las casas que estaban sobre la colectora o en calles cercanas han estado ingresando por los patios, o sea, saltando paredones e ingresando en los distintos patios. Ellos han intentado también ingresar a las casas estando la gente adentro. En el caso del chico Coniglio, que estaba su señora con las dos nenas y una persona tratando de ingresar, intentando romper un ventanal, la señora de adentro lo veía, se veía en la cara y esta persona seguía intentando romper la ventana para entrar a la casa. Entonces, ¿hasta dónde somos? ¿Qué hubiera pasado si ella no tenía el celular en la mano y estaba llamando a los vecinos, los vecinos entre todos? Volvemos a la solidaridad entre vecinos, prendieron sus alarmas y hicieron que desistiera del ingreso a la persona. Y fíjate, una casa... ¿A la madrugada? Una casa que conocemos, tiene mucha seguridad, tiene perros además, tiene un perro grande, de gran tamaño, que podría haber amedrentado a la persona que quería entrar. Sin embargo, fíjate vos la insistencia de este malviviente, de este malhechor, en intentar ingresar a una propiedad privada. Claro, el tema es en las condiciones en las que están al ingresar, al intentar ingresar. Claro. A los que están dispuestos. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando están tratando de ingresar en una vivienda, tienen límites inhibitorios distintos a los que nosotros tenemos. Entonces, uno espera que actúe la persona como uno actuaría. Bueno, dicho de otra forma, por ahí muchas veces están bajo los efectos del alcohol o de la droga también. Exacto. Bueno, nos pasó hace unos días que se realizó una fiesta privada dentro del barrio. Las personas que asistieron a esa fiesta salieron bajo condiciones que vos acabas de aclarar e ingresaron en un garage abierto, estos garajes abiertos, rompieron el auto, un auto que había allí, hicieron sus necesidades adentro del auto. O sea, que por ahí uno no tildaría de delincuentes a gente que anda por la calle, vienen de una fiesta, salieron chicos que salieron de una fiesta, no sé a qué hora, yo creo que eran 7, 8 de la mañana. Claro. Entonces también falta una regulación. Ahora, mientras tanto, la policía, ¿qué dice? Porque ustedes tienen también ahí cerca el comando radioeléctrico. Nosotros tenemos cerca la comisaría de Avilene, que es de donde dependemos, y el comando radioeléctrico. Nosotros vemos la patrulla que pasa en caso de llamar, la patrulla asiste, pero siempre son medidas correctivas, no preventivas. Puede estar circulando la patrulla, pero obviamente los mismos medios de comunicación con los que contamos nosotros cuentan los ladrones. Entonces, hay uno haciendo de campana, como se le suele llamar, y dice, che, pasó el patrullero para allá, está libre la zona. O sea, por un ratito saben que no vuelven a pasar. Estamos acercando a la zona de la colectora, donde Emilce describía que se escapaban por ahí las personas que intentan entrar a las casas. Te escuchamos, Pauli. No, simplemente preguntar esto, que por ahí uno trata de organizarse como vecinos, como padres en grupos. ¿Funcionan los grupos de WhatsApp recién describidas, por ejemplo, la conformación de un grupo, no de todo el barrio, porque sería como muy engorroso leer cada uno de los mensajes, pero sí por cuadra que dijiste vos. Es una metodología interesante. ¿Funciona eso? Sí, sí, porque en definitiva, uno conoce cuál es el auto del vecino. Si uno ve un auto que no es el del vecino y está en actitud sospechosa, uno puede llamar al 101. O, por ejemplo, uno va a salir de viaje o en alguna circunstancia especial se avisa. Miren, estoy por salir, cuídeme la casa. El hecho de que mírenme la entrada o si ven algo raro me avisan. En caso de sonar la alarma, uno siempre deja o algún vecino encargado o algún familiar encargado. Entonces los vecinos también contar con la solidaridad. Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque hay barrios, hay vecindarios en donde eso no funciona, donde cada uno cuida su propio terreno y por ahí no estás prestando atención a lo que pasa en la casa del frente o en la casa del lado. Es muy buena la solidaridad que estás planteando. Sí. Egoísmos hay en todos lados, obviamente, pero es lo que tratamos de fomentar desde la vecinal y desde las víctimas también de que ya han sufrido algún tipo de hecho. Se han hecho, obviamente, reuniones con la policía en la vecinal, reuniones con los vecinos solamente en la vecinal. Se han conformado otros grupos de WhatsApp por otros motivos. Entonces vamos tratando de conformar, si se quieren, células chiquitas donde ellos se comuniquen. Porque si hay un grupo muy grande hace que la alarma, si suena una alarma, por ahí nadie le presta atención. O alguien avise algo y hay 400 mensajes, somos 400 frentistas los que pertenecemos al barrio. Entonces mucho. Ya si somos 10 y ese grupo está siempre inactivo hasta que alguien avise algo, uno se alarma. Lo ven en el celular, hay una alerta a ver qué pasó. Claro. ¿Qué pasó con el tema de la iluminación y el mantenimiento de los espacios públicos? Que también muchas veces son causales de generar mayor inseguridad. Bien. Lo que nos ha pasado en el barrio y que notamos esta diferencia, han sido reemplazados parte de la luminaria por luminaria LED. En los lugares donde hay iluminación LED es mucho más blanca, ¿sí? Y tiene mayor radio de cobertura, digamos, la iluminación. Hemos pedido a la municipalidad si se pudiera reemplazar todo por LED. En estos momentos no se ha logrado. Y lo que causa gran preocupación es que la colectora no está iluminada. Tiene una extensión que rodea al barrio y todo lo que sea el desmalezado de la colectora, entre la colectora y la ruta, como mostraban recién las cámaras, es pura y exclusivamente de vialidad nacional que se tiene que encargar. Y bueno, debido a las últimas lluvias han proliferado todo lo que es la maleza, pero esperemos que lo corten rápido. Bueno, un panorama bastante completo de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en Villa de Alquer, que es hermoso, que es muy lindo, que es súper tranquilo, pero que lamentablemente, como bien estás contando a Mirce y lo estás reflejando a Magui, cuenta con estas cuestiones de inseguridad. Vamos a seguir con el tema, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.